Pazaron al negro bembón Pazaron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque al negrito bembón Todo el mundo lo quería Porque al negrito bembón Todo el mundo lo quería Pazaron al negro bembón Pazaron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque al negrito bembón Todo el mundo lo quería Llegó la policía Arrestaron al matón A uno de los policías, que también era bemón Le tocó la mala suerte de hacer la investigación Le tocó la mala suerte de hacer la investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Dígase la razón ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bemón El cual ya escondió la venda y le dimó Eso no es razón 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 Sentimiento Party Esconde la velva que viene el matón 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 Esconde la velva que viene el matón